¡Ah! Corazón, ¿cómo estás? Oye, qué increíble, pero... ¿Sabes una cosa? Yo ahora entiendo con mucho respeto a Vidal. No, lo entiendo porque juega en defensa, con esa delantera, imagínate, Chupete Suazo, Alexis Sánchez, ¿para qué creemos? Oye, Rancherita, ¿estás de granjera? Estoy de Rancherita casi. ¿De Rancherita? Oye, ¿y como dicen allá en el campo, te han llevado para los curitos, para los matorrales? Para el rancho grande, sí, sí. Una vez. ¿Cuál es tu fantasía? ¡Ah, cómo me preguntas eso! ¿Una fantasía? No sé, bailar en el caño, pero bien sensual. Déjame darle una vueltita, por favor, porque mirá, 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 mirá. Qué impresionante esta Rancherita, ¿ah? Se las trae. Quiero decir, detener la música un segundo, porque sé que tienes algo muy importante que decir. Hoy día te correspondía bailar con un tremendo, tremendo bailarín que se llama Cristiano Ocaranza, que lamentablemente sufrió hace pocas horas un accidente. Entendemos que se está recuperando, pero sé que querés decir algo. Sí, quiero mandarle muchos saludos, quiero dedicarle este baile a él, porque él se esforzó mucho hasta dos semanas de ensayo. Igual, Eduardo es Edu, es un bailarín sequísimo, se aprendió a última hora la coreografía, nos tuvimos que afeatar a última hora. Pero quiero mandarle muchos besitos a Cristian, que esté bien, que se recupere, que salga bien de todo este accidente que tuvo y esto va dedicado para él. Sin lugar a dudas que va a salir adelante con este aplauso del público para ti, Cristiano Ocaranza, que nos estás viendo seguramente desde tu lugar. Recuperate de toda la fuerza, amigo. Carolina, a tomar posiciones, por favor. Rancherita, ¿estás lista? Con ustedes, Carolina Molina, La Rancherita. Rancherita, ¿estás lista? Rancherita, ¿estás listo? ¡Chico! ¡Gracias! 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 Bueno, parece que hoy día no nos vamos a poner de acuerdo, supongo que es porque trajeron un caballero que no era el que me dijeron a mí que iban a traer, pero bueno... ¿A quién se refiere? Es que no estoy de acuerdo para nada en lo que está diciendo todo el día. Echa al menos a alguien. No, a mí me prometieron algo y no me lo cumplieron. ¿Y lo echa de menos? Yo voy a pedirle las explicaciones que corresponde y si no me traerán mis minutos. Yo se las puedo dar, se las puedo dar. Acá está con Dios y con Caise. ¡Gracias! 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 ¿Puedo hablar con la participante que nos convoca? Bueno, quiero hacer un detalle con el tema de las medias. Básicamente porque nosotros estamos aquí para evaluar la puesta en escena. No solo el baile del caño. Por lo tanto nos involucra el vestuario, el maquillaje. Fíjate que aquí lo de la media fue peor. Porque se te salió un punto. ¿Sí? Entonces la mirada se distrae en el punto corrido de la media. Y no en esta grata sorpresa rancherita que fue verte bailar. ¿Sí? Te lo digo en serio. Sí. Me gustó tu seguridad en las pisadas que das en la pista de baile. Se nota que has ensayado mucho porque tienes las piernas llenas de moretones. No se notan. Y me pareció alegre, sensual. Y el agarrón que le pegó a mi tío que lo dejó con... Un poquitito complicado. Un poquitito complicado. Un poquitito complicado, la verdad. Esta es mi nota para Carolina Molina. Un 6 de Francisco García Bidobro para la rancherita. Estuviste estupenda. Ahora falta escuchar la opinión de Karen Connolly. Karen, tu voto es secreto. Pero escuchamos. Bien, bien. Nuevamente interesante el montaje. Ya está bonito lo que está haciendo Julio Zúñiga aquí con los montajes distintos cada uno. Creo que tiene problemas con los giros. Le falta usar el punto fijo para el giro, para no perder el equilibrio. Y mejorar un poquito más la caminata, con más gracia la caminata. No estoy de acuerdo contigo, Francisca. Otra mamen. Estoy más de acuerdo con Willy en este sentido. Y esta es mi nota. Bueno, nota secreta. Al final del programa lo conoceremos. Karen, Fran, Willy, muchas gracias. Quiero que le demos un aplauso enorme a la rancherita que ha hecho un esfuerzo espectacular. Quiero que los moretó. Tampoco el punto corrido de la nueva. Un besito. Muy bien. El aplauso para la rancherita, señoras y señores. Nuestro siguiente participante nunca deja de sorprenderme particularmente. Primero fue el leñador, después el pececillo. Siempre sale con su locura. ¿Con qué vendrá ahora, me pregunto yo? Seis más palabras. Con ustedes, Felipe Abello.